Sur Latin Spirit, caen Quinta Lucrecia, la fiesta concierto más esperada por las fiestas de Cuenca. Lo nuestro, Fausto Viño. Desde Colombia, Nati Botero. Nati Botero, su mejor disco latino en TV. Comparte con ellos todos sus éxitos. Lo quería decir, Fausto Viño, Nati Botero. Nunca los tendrás más cerca. Y solo en Quinta Lucrecia, este jueves primero de noviembre, 22 horas. Barra Libre de Whisky, Vodka y Shumir Latin Spirit. Quinta Lucrecia y FM 88, radioactivando las fiestas de Cuenca. Auspicia, Viván, Hotel Carballo, 220B y Whisky Cunningham. Separa ya tu entrada en Quinta Lucrecia. Gracias por ver el video.